Bienvenida a una charla más de Crescente. Crescente es un apostolado del Reino Uncriste que busca llevar conocimiento a diferentes audiencias para que, como dice nuestro lema, seamos un cristiano más integral. Para mí es un verdadero placer estar acá para presentar esta charla, la bioética en un mundo agitado, la cual será dada por el padre Gonzalo Miranda, legionario de Cristo. El padre Miranda es una autoridad en el tema y con esta charla buscamos el poder acercar a cada uno de nosotros un tema tan importante como es la bioética. Es por ello que, además de haber convocado a nuestras audiencias naturales, en esta oportunidad hemos buscado que se vean esta charla universidades, médicos, abogados, entre otros, a los cuales agradecemos su participación. En este momento estamos transmitiendo vía Zoom, donde nos acompañan aproximadamente 20 personas y en nuestra página de Crescente.co y en su canal de YouTube, por un Crescente Integral, nos estarán pudiendo ver. Ambos salones podrán hacer preguntas. Desde YouTube lo pueden hacer a través del medio del chat y los que nos acompañan en Zoom lo pueden hacer levantando la mano de viva voz o por el chat. El padre Miranda es licenciado en filosofía y teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, doctor en teología moral de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma. Hoy es decano de la Facultad de Bioética del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, profesor titular de esa misma universidad en la Facultad de Bioética y además es profesor invitado en diferentes universidades de teología. Es director del Instituto de Bioética y Derechos Humanos del APRA, director de la revista Estudia Bioética, miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Bioética Personalista. Ha publicado más de 44 artículos en revistas académicas y 63 colaboraciones en volúmenes de varios autores, además de haber escrito varios libros sobre el tema de la bioética. Como verán, es toda una autoridad en el tema. Ha impartido más de 480 conferencias en más de 180 ciudades de varios países, tales como Italia, España, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Suiza, en Latinoamérica he estado en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. El plan decrescente era haberlo tratado de traer este año para que en persona nos hubiera dado esta charla, pero por los temas de la pandemia lo estamos haciendo de una manera virtual y esperamos que nos pueda acompañar en esta y otras más charlas. No siendo más, los dejo con el Padre Miranda. Padre Miranda, bienvenido. Bien hallados, un gusto estar con ustedes y agradezco muchísimo la invitación que me han hecho para dar esta pequeña charla de introducción a la bioética. Me ha alegrado mucho conocer la iniciativa llamada Crescente porque estoy convencido de que tenemos que dar la batalla, no dar guerra, pero sí dar la batalla, sobre todo en el ámbito cultural, en el campo de la cultura, donde se juegan las ideas que van sembrándose y que van determinando luego los comportamientos de las personas, de las sociedades a largo plazo. El tema de la bioética, como ustedes saben, es un tema de gran actualidad. El grave problema del COVID, de la pandemia, nos ha hecho a todos tomar conciencia de qué importante es no solo la medicina y las medidas de sanidad y higiene, etc., sino también las cuestiones éticas que tienen que ver con la medicina, con la intervención de los médicos, etc. Hay muchos dilemas éticos que se están jugando en torno al manejo de esta enfermedad. No me voy a meter ahora en ello. Tuvimos un seminario en videoconferencia en julio sobre esto y efectivamente ahí pudimos ver diversos expertos de varios países cómo es importante la cuestión ética en esta situación, como en tantas otras. Hoy vamos a dedicar este rato a hablar de la bioética en general. No nos vamos a meter en un tema específico, aunque veremos algunos de los temas por los cuales emergió la bioética, surgió la bioética. Me voy a ayudar de una pequeña presentación con la cual voy a ir poniendo algunos esquemas que ayuden a seguir nuestra conferencia más fácilmente. Le han dado este título a la charla y me parece súper oportuno. La bioética en un mundo agitado, agitado en tantos aspectos y en tantas partes, en todo el mundo, diría yo. Yo soy, como hemos visto, el padre Gonzalo Miranda y agradezco de nuevo a Crescente esta iniciativa. Y sin más, vamos a preguntarnos cuál es el origen y el significado del término bioética. ¿De dónde viene esa palabra? Esa palabra viene del griego. En el griego, como muchos de ustedes seguramente saben, hay dos palabras que se componen en esta palabra llamada bioética, hoy tan conocida en muchas partes del mundo. En griego existe la palabra bios, que significa vida, de ahí biología, biografía, etc. Por lo tanto, estamos hablando de algo que tiene que ver con la vida, pero no es biología, es otra cosa. La otra cosa es la que está representada con la palabra griega ethos, así con la zeta que se llama, que significa ética. Es decir, estamos ante algo que tiene que ver con la ética de la vida. Sin embargo, si uno lo piensa bien, no podemos decir que hay una ética de la vida. No hay una ética de las plantas, de los animales, etc., etc., si está bien que crezcan o no, si deberían crecer menos. No, la ética siempre, la reflexión ética y la experiencia ética, o moral, vamos a dar como sinónimo las dos palabras, ética y moral, la ética tiene que ver siempre con comportamientos humanos. siempre hay un ser humano que actúa libremente y solo porque actúa libremente nos preguntamos si hace bien o mal desde el punto de vista moral-ético. Por lo tanto, la ética o moral tiene que ver con los actos humanos, pero la bioética, bios, etos, se refiere a la reflexión ética sobre los actos humanos, conscientes y libres, en relación con la vida, con la vida del ser humano, la vida propia, la vida de otros seres humanos y también con la vida en general. Hay todo un capítulo, por así decir, de ética que se dedica a estudiar la ética ambiental o ecológica, etc. Vamos a entrar un momento para entender bien qué es la bioética, a ver la prehistoria y la historia de la bioética. Es decir, esta charla la vamos a dedicar sobre todo a ver cómo surgió esta cosa extraña que surgió en los años 70, 1970, o sea, es muy reciente como disciplina. No es como la filosofía con los presocráticos, etc., etc., 500 años, 600 años antes de Cristo en Grecia, etc. Es una disciplina muy reciente. ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó para que surgiera este movimiento de ideas y esta disciplina académica que llamamos bioética? Vamos a hablar de lo que yo llamo los afluentes históricos de la bioética. Ante todo, la palabra bioética fue utilizada en primer lugar por un pastor protestante allá en los años 30, cuando él hablaba en una revista en 1927 y luego publicó otros textos poco después, del imperativo bioético. Es decir, se hacía referencia al imperativo categórico ético propuesto por Kant que dice hay que tratar a toda persona como persona y nunca reducirlo a un mero medio. Y él dijo no solo a las personas sino también a todo ser viviente hay que respetarlo como fin en sí mismo y no solo como medio. Esta afirmación para mí por lo menos es muy discutible en el sentido de que en una visión concretamente cristiana todos los demás seres creados han sido creados para el ser humano que es fin en sí mismo el único creado imagen y semejanza de Dios. Todo lo demás son medios que no significa que esté bien que los despreciemos que abusemos de ellos pero no son fin en sí mismo pero bueno dejemos a un lado esta cuestión el hecho que nos interesa ahora es que este Fritz ya este teólogo protestante utilizó la palabra bioethik en alemán en aquellos años pero luego esa palabra quedó simplemente en sus artículos no sé si alguien los leyó y vino después en los años 60 y 70 este otro autor Van Rieselen Potter del cual hablaremos al final un poquito que en 1970 utilizó la palabra bioética en un primero en un artículo y luego en un libro la palabra bioethics con un sentido similar al de Yard pero un poco distinto él entiende por ethics el mundo de los valores humanos las ciencias humanísticas y por bio el mundo de la biología de las ciencias empíricas y a partir de ese momento en 1970 cuando él publicó un famoso libro del que hablaremos luego la palabra bioética se difundió rapidísimamente en todo el mundo hablaba de esos afluentes que llevaron al nacimiento de la bioética podemos representarlo de alguna forma así imaginemos un afluente un río no muy grande de un río que tiene agua agua cultural que podemos llamar la tradición clásica y por lo tanto me refiero a la tradición greco-latina de la cual hablaremos un momento enseguida a este afluente se le unió otro afluente que apareció más tarde que es la tradición cristiana que de algún modo recogió la tradición hebrea de lo que nosotros cristianos llamamos el antiguo testamento y con el mensaje de Cristo por lo tanto al inicio de la era cristiana del año uno empezó a unirse en Grecia en Roma etcétera este afluente al otro y los dos confluyeron en un río que siguió adelante por siglos influyendo notablemente la cultura la visión ética como veremos enseguida sucedió que más adelante veremos cuando ya estamos en el siglo XX se agitaron las aguas tremendamente y veremos por qué lo que pasó con el régimen nazi los abusos por parte de médicos etcétera agitó las aguas fue un shock que agitó las aguas de la ética que parecía tranquila más o menos universal aceptada y no digo vivida pero aceptada teóricamente por la cultura de los diversos países y luego siguió adelante hubo otra agitación en los años 60 que llevó al nacimiento de la bioética por una serie de preocupaciones precisamente por estas agitaciones sobre todo en esos dos momentos vamos a ver entonces la tradición clásica de la antigüedad la tradición cristiana el desarrollo de los derechos humanos a partir del proceso de Nuremberg y la reacción sobre todo en ámbito médico la preocupación ética por controlar los abusos evitar en cuanto sea posible los abusos de los médicos en relación con la vida humana y finalmente el nacimiento de la bioética rapidísimamente dos notas sobre la tradición clásica antes de seguir quiero volver a afirmar que es importante conocer qué ha pasado antes para entender qué está pasando hoy y yo refiero a estos dos afluentes la tradición clásica greco-latina y la tradición cristiana no porque no considera que es importante la tradición africana la tradición del lejano oriente china etcétera sino porque como veremos la bioética nació en los años 60-70 en Estados Unidos concretamente en primer lugar y por lo tanto en el humus el terreno cultural que era influido regado durante siglos por esa visión clásica greco-latina y por esa visión cristiana esos dos afluentes la tradición clásica es la tradición que llamamos greco-latina lógicamente ellos no utilizaban la palabra bioética no tenían tratados de bioética ni siquiera de ética médica en sentido estricto pero si encontramos de manera muy interesante a autores nada menos como Platón Aristóteles que se refirieron por ejemplo Platón en República Aristóteles en algunos textos de temas que hoy llamamos temas de bioética aborto Aristóteles decía si una pareja un matrimonio tiene un hijo cuando la mujer era bastante mayor pensaba en los 40 años debería abortar pero hacerlo antes de que el feto sea sensible Platón decía que si un niño nace de deforme sería bueno que la República el magistrado no lo educara o algunos interpretan no lo alimentara en aquella época se daba también el infanticidio y algunos autores como estos dos tan importantes se referían a estos temas que llamamos de bioética luego está desde luego la famosa escuela hipocrática con el juramento hipocrático de 560 370 más o menos antes de Cristo y sabemos cómo este juramento hipocrático ha influido y todavía influye hoy muchísimo yo estuve una vez en una ceremonia muy bonita en una ciudad cerca de Roma en Frosinone donde los nuevos médicos que habían recibido la licenciatura en medicina juraban el juramento hipocrático no lo hicieron en griego pero con las mismas palabras de ese famoso juramento que por lo tanto ha inspirado ha de algún modo iluminado la ética médica y por lo tanto después la bioética durante siglos en la tradición de ese afluente que llamaba yo de la tradición greco-latina y ese juramento habla del médico que debe ser virtuoso honesto discreto respetuoso no codigioso no debe aprovecharse de su situación cuando entre en la casa de un paciente etcétera etcétera y hace juramento de eso y también daba ese juramento algunas normas éticas concretas que son recogidas por la actual bioética decía que el médico no debe abortar no debe aplicar lo que hoy llamamos eutanasia no causar la muerte de una persona aunque se lo pida etcétera etcétera por lo tanto toda esa traducción ayudó mucho en ese río a ir fecundando el terreno cuando naciera la bioética en la cultura que llamamos occidental está el otro afluente el de la tradición cristiana y la tradición cristiana sobre todo nos presenta ante todo lo que yo llamo unos elementos fecundantes como si fueran semillas que el evangelio extendido luego por los apóstoles y por las primeras comunidades cristianas en Corinto y en Atenas y en lo que es la actual Turquía en Éfeso en Roma llegaron hasta España etcétera en todo ese mundo se fue difundiendo esta visión que se fue de algún modo juntando con la visión clásica juramento hipocrático etcétera algunos elementos fecundantes de esta visión judeo-cristiana que el cristianismo difundió ante todo la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos todos somos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto si todos somos creados por el mismo Dios a su imagen y semejanza primero tenemos una dignidad inimaginable de otro modo a su imagen y semejanza y segundo todos tenemos la misma dignidad el sentido de lo que llamamos la dignidad universal de los seres humanos que lógicamente a nosotros nos suena muy natural pero en aquella época fue una auténtica revolución cultural todo el tema tan cristiano de la caridad desinteresada amar incluso al enemigo cuanto más a quien está necesitado de ayuda el pobre pero también el enfermo el leproso ejemplo de Cristo que curó a los enfermos a los ciegos etcétera todo el tema del concepto de la persona el concepto de persona importante hoy en bioética nace en la teología cristiana los siglos 3-4 cuando se trata de entender qué es eso de la trinidad tres personas un solo Dios y luego la encarnación de Cristo una sola persona en dos naturalezas ahí se forja filosóficamente y teológicamente el concepto de persona que luego se aplica a todo ser humano por su dignidad sublime toda la visión judeo-cristiana de la unión espíritu y cuerpo no somos solo materia cuerpo esto que se toca y se ve sino somos también espíritu y no somos solo espíritu que sea como está como encarcelado en un cuerpo como pensaba Platón que pensaba en el alma como un timonel que está en la barca dirige la barca pero el cuerpo es la barca no, no somos una realidad unitaria Dios ha creado crea tanto el cuerpo como el alma infundiendo el alma en el cuerpo el tema de la sacralidad de la vida solo Dios es señor de la vida nosotros somos administradores de nuestra vida y de la vida de los demás la medicina como diaconía el contemplar la medicina no solo como un servicio digno como proponía el juramento hipocrático sino como un servicio como diácono a ejemplo de Cristo médico la figura de Cristus médicus Cristo que cura las almas pero también incluso los cuerpos todo eso y muchas más cosas que podríamos ir citando son como semillitas que fueron cayendo y fueron fructificando madurando y todavía tienen que fructificar y madurar hay muchas tareas pendientes pensemos en la aceptación del aborto la eliminación de un ser humano no nacido es una tarea pendiente en nuestra cultura actual y así otras muchas tareas pero esas semillas han ido creciendo forjando la planta y dando frutos poco a poco pero además de esas semillas el cristianismo introdujo una práctica secular en el ámbito de la medicina podemos decir que durante 17 años perdón 17 siglos hasta la revolución francesa prácticamente en occidente la medicina estaba en manos de los cristianos obispos sacerdotes monjes congregaciones órdenes religiosas que nacían con el carisma de atender a los enfermos etcétera luego llegó la revolución francesa y se empezó un proceso de estatalización mayor intervención del estado en educación en medicina en otras muchas cosas que por una parte aporta muchos recursos a estos sectores como educación medicina por otra parte a veces también puede crear problemas y todavía hoy la presencia de los católicos concretamente en hospitales clínicas centros de atención etcétera etcétera a las personas más necesitadas es una presencia importantísima ahora bien si tenemos en cuenta esas semillas y tenemos en cuenta la práctica continua de la ayuda a los enfermos podemos imaginarnos que surgió una reflexión ética si yo practico algo y lo practico con unos principios inspiradores en un momento me pregunto bueno ¿esto está bien o está mal? ¿es correcto o no es correcto? y efectivamente empezó a surgir una reflexión ética que todavía era anterior al nacimiento de la bioética pero durante siglos se dio una reflexión teórica en el mundo cristiano concretamente por parte de la teología moral la teología moral en los tratados del medioevo sobre todo hacia el final del medioevo y el renacimiento se proponían y trataban algunos de los temas actualísimos de bioética en una tradición en una corriente al tratar el tratado así llamado de justicia o sea cuando se planteaba la reflexión de la teología moral en torno a las virtudes estaban las cuatro virtudes cardenales prudencia etcétera y justicia y entonces ahí solían desarrollar temas de la actual bioética el aborto el infanticidio el suicidio la esterilización etcétera etcétera está bien está mal dentro del tratado de justicia porque hay que ser justos con la vida dar a cada uno lo que es suyo la vida es lo más elemental de cada uno y en otra tradición en otro planteamiento de la teología moral cuando se estructuraba la reflexión de la teología moral en torno a los mandamientos se llegaba al quinto mandamiento no matarás entonces ahí algunos autores desarrollaban temas de la actual bioética voy a saltar esto para veo que el reloj sigue corriendo indefectiblemente no me espera así que salto esto y voy a simplemente hacer una mención de cómo en esta tradición en este afluente de la tradición cristiana ha tenido un papel muy importante y tiene un papel muy importante el magisterio lo que llamamos magisterio concretamente el magisterio pontificio del obispo de Roma especialmente desde Pío XII Pío XII algunos la han llamado una bioeticista antelítera porque además de tratar temas actualísimos de bioética los trató además con la metodología que tratamos de aplicar cuando desarrollamos la bioética que es una metodología interdisciplinar pero los aspectos científicos legales teológicos filosóficos y para una conclusión ética y efectivamente Pío XII si uno ve la lista de los temas que trató se da cuenta de que habló lógicamente no hizo un tratado de bioética pero en discursos radiomensajes etcétera habló muchísimas veces sobre inseminación artificial lo que hoy llamamos reproducción asistida sobre eutanasia medios ordinarios o extraordinarios en medicina el famoso ensañamiento terapéutico analgésicos trasplantes aborto y puntos suspensivos y pues bastaría tener en cuenta unos cuantos documentos que el magisterio ha ido publicando en estos años después de Pío XII Pablo VI Humano Vite de Aborto Procurato Yura Edbona sobre la eutanasia Donum Vite y Dignitas Persone sobre la reproducción asistida Evangelum Vite sobre el respeto de la vida y Aborto y Eutanasia Laudato Si sobre la bioética y el respeto del ambiente etc. Entonces muchísimos temas en los cuales el magisterio ha percibido la conveniencia incluso la necesidad de intervenir con su enseñanza y vamos al momento en el cual se agitan las aguas como decía hay un momento en el cual esta visión que era desde el punto de vista teórico y luego cada uno pues era coherente o no con la visión ética que tenía dentro porque todos somos débiles y podemos faltar etc. No digo por lo tanto que no se daban abortos pero todo el mundo sabía que el aborto era inaceptable etc. Pero llegó un momento en que esa visión se agitó y se agitó porque hubo un escándolo lo que yo llamo el shock de Nuremberg ¿Qué es lo que pasó ahí? Pasó que como sabemos tras la segunda guerra mundial fueron juzgados unos cuantos militares de las SS nazis por crímenes de humanidad pero para nosotros para el nacimiento de la biótica lo más importante es que fueron juzgados y también condenados algunos médicos médicos que eran súper reconocidos como eminencias en su época profesores de universidades etc. creo que se habían prestado para hacer sobre todo dos tipos de operaciones que se consideraron totalmente inaceptables desde el punto de vista de la ética médica uno fue un tipo de comportamiento fue el hacer experimentos abusivos sin ningún respeto por la dignidad de la persona por ejemplo para ver cuánto resiste el cuerpo humano al frío para ver si podían ir a hacer la campaña contra Rusia y llegar hasta Moscú en invierno entonces querían saber simplemente cuánto aguanta el cuerpo humano el frío bueno pues tenían lo que ellos llamaban leves subverten leves vidas no dignas de ser vividas prisioneros enfermos mentales etc. los ponían en agua que iban enfriando poco a poco y el médico iba tomando nota para ver a qué temperatura perdía el respiro en qué temperatura moría etc. y de eso sacar unas fichas para tener datos por el bien de Alemania el bien del ejército el bien de las futuras generaciones etc. y así podíamos citar otros muchos experimentos que hicieron y por los cuales fueron condenados allá en el proceso de Nuremberg y el otro tipo de acción por el cual fueron condenados fue el programa de eutanasia o muerte digna como le llamaban con una carta de Hitler a su médico personal Brandt indicándole que podía dar inicio a ese programa por el cual por compasión el Estado ponía fin a la vida de esas leves subverten leves vidas indignas de ser vividas minos badilos mentales veteranos de la primera guerra mundial etc. que por una parte sufrían por otra parte no se daban cuenta los enfermos mentales que sufrían prestaban mucho en la economía del país y entonces el Estado les daba el servicio de la eutanasia o muerte digna y se lo daba solo a los alemanes no a los extranjeros no a los judíos etc. a los alemanes luego algunas de las técnicas como las cámaras de gas que inventaron para el programa de eutanasia las aplicaron también en los campos de exterminio entonces ¿qué pasó eso? que eso fue un auténtico shock sobre todo en el ámbito médico en otros ámbitos no hubo mucha atención a este aspecto de la condena de los médicos pero en el mundo médico en general hubo una especie de shock ¿cómo es posible que nosotros los médicos seamos capaces de hacer cosas de ese tipo? ¿qué hay que hacer entonces para evitarlo? y entonces se formuló lo que se llamó precisamente el código Nuremberg con algunas normas éticas sobre todo en relación con la experimentación sobre seres humanos luego fue publicado en el 48 el documento de la declaración universal de los derechos humanos que pone como uno de los primeros derechos el derecho a la vida y luego hubo el código de ética médica que se ha ido renovando frecuentemente y que de algún modo pretende ayudar a los médicos a no cometer nuevamente esas tropelías esos abusos que se descubrieron en el proceso de Nuremberg pero como veremos la cosa no quedó ahí sino hubo también otro momento en que las aguas se agitaron y vamos ya al momento en el que nace la bioética ¿qué es lo que pasó ahí? pasó que después del shock de Nuremberg se dieron una serie de cambios o de factores en general que llevaron a un cambio profundo en la visión por parte de la sociedad en general de la medicina de la experimentación y de la ética médica ¿a qué me refiero? a una serie de elementos como por ejemplo el progreso médico que se dieron a partir de los años finales de los 50 y hasta los 70 y desde luego luego han seguido uno es el progreso médico resulta que ha habido progresos médicos después de la segunda guerra mundial extraordinarios pero muchos de esos progresos de esos avances han puesto problemas éticos a veces dramáticos veremos uno o dos ejemplos pero también no sólo el progreso médico que a veces pone puntos interrogativos sobre cuestiones éticas sino también abusos es decir aquello que se había dicho después del proceso de Nuremberg jamás se debe repetir eso que los médicos abusen sin respetar la dignidad humana por ejemplo para hacer experimentos se repitió y se repitió concretamente en Estados Unidos aunque lógicamente no sólo allá y eso generó una situación de desconfianza incluso de miedo a la medicina en la sociedad ¿qué pasa con los médicos? son capaces otra vez de caer en esos abusos entonces ¿qué hay que hacer? hay que hacer una reflexión ética y hay que poner normas éticas además de normas jurídicas se vio también además la necesidad de hacer que no fueran sólo los médicos los que en su conciencia desde luego ellos lo tienen que hacer pero que no fueran sólo ellos los que dijeran que está bien y que está mal sino que hubiera intervenciones externas a la medicina por parte de filósofos de teólogos de juristas de la sociedad en general y entonces empezaron a nacer comités interdisciplinarios de bioética es decir un comité ético en un hospital no debería ser formado sólo por médicos sino también por otras personas de otras categorías académicas de otra formación ¿por qué? porque no se trata de problemas meramente médicos son problemas éticos y también meramente humanos y otro elemento también que hizo que surgiera la bioética es que todo esto no se quedó sólo en el ámbito de los médicos o en el ámbito académico las universidades sino que se encendieron auténticos debates en los medios de comunicación social empezaba la radio luego la televisión los periódicos etcétera sobre estos temas éticos ahora lo veremos en uno de los ejemplos muy significativos y desde luego un factor importante fue la famosa revolución cultural de los años 60 el famoso mayo de 68 la revolución sexual donde uno de los lemas principales era prohibido prohibir hay que dejar que cada uno haga lo que quiera sea lo que quiera se comporte como quiera y eso llevó a una acentuación de la percepción de la importancia de la autonomía la autodeterminación y por lo tanto no hay que dejar que el médico diga lo que quiera y haga lo que quiera sino hay que intervenir como sociedad y el paciente tiene que decir lo que piensa y lo que desea etcétera etcétera me voy a detener solamente con un ejemplo en uno de los factores que fue el progreso médico que llevó a una serie de cuestionamientos como esos que hemos visto el hecho de que haya que hacer un trabajo interdisciplinar y que no sean solo los médicos la polémica social etcétera etcétera me voy a referir concretamente a este tema de la hemodiálisis o sea en 1960 se empezó a utilizar por primera vez un nuevo aparato en un hospital en Seattle en Estados Unidos por el cual se podía por primera vez purificar la sangre de un enfermo con insuficiencia renal por lo tanto este pobre enfermo no logra purificar la sangre porque no le funcionan bien los riñones y se hacía que la sangre circulara fuera del cuerpo por esta máquina y fuera purificada por la máquina una novedad extraordinaria personas que hasta ese momento no sobrevivían morían y vivían al final con mucho sufrimiento etcétera ahora se podían curar al menos se les podía ayudar a vivir mejor estupendo un progreso médico extraordinario pero este progreso médico creó algún problema ético en sentido en sentido sobre todo de que enseguida surgió la pregunta a quién hay que dar prioridad una sola máquina había una fila de personas que necesitaban purificar la sangre no podía darse el servicio a todas y por lo tanto había que decidir a quién sí y a quién no es uno de los temas clásicos hoy de la bioética la asignación de los recursos médicos en qué ámbito una sociedad debe a qué ámbito debe destinar sus recursos médicos o un hospital o el médico y en aquel momento se puso de manera muy aguda porque a quién se da la precedencia y por lo tanto a quién se excluye porque desgraciadamente no se puede dar atención a todos al más joven o al más anciano al que está más grave o menos grave porque a lo mejor el más grave parece que es lo más oportuno pero a lo mejor el más grave saca poco beneficio del uso del aparato en cambio el menos grave saca más beneficio los ponemos simplemente en orden alfabético pero a lo mejor eso no es o al que pague más o pague qué criterio se sigue y entonces qué pasó que se creó en ese hospital de Seattle un comité de ética interdisciplinar precisamente porque se dieron cuenta de que era un tema un problema un dilema que no era sólo médico técnico era un problema humano entonces en el comité pusieron desde luego a médicos pero también enfermeros pusieron un teólogo que siempre se tiene que colar por todas las partes pusieron algún filósofo algún jurista y un ama de casa ¿por qué? porque era una voz que representaba simplemente el sentido común la gente que se beneficia o es perjudicada según las decisiones que se tomen y luego pasó otra cosa muy interesante que llevó a ese debate en todo el mundo concretamente en Estados Unidos la intervención en los medios de comunicación social una periodista en la revista Life en el 62 publicó un artículo en inglés con este título They decide who lives who dies the God committee ellos deciden quién vive y quién muere y habló explicó en qué consistía ese comité le llamó el comité de Dios porque si solo Dios es señor de la vida estos juegan a actuar como Dios entonces como hacen muchas veces los periodistas llamar mucho la atención puso ese título y logró llamar la atención y se desató todo un debate en radios televisiones etcétera según autor como este Johnson eso fue uno de los factores que llevaron al nacimiento de la bioética entonces si ustedes se fijan en ese ejemplo y voy a saltar los demás ejemplos encontramos ya muchos elementos de lo que hoy vemos que ha llevado al nacimiento de la bioética un progreso médico o un abuso médico pone dilemas éticos hay que verlo no solo desde el punto de vista médico sino desde otros puntos de vista por lo tanto hay que crear grupos interdisciplinarios para que dialoguen entre sí hay que poner normas hay que exigir el cumplimiento de esas normas hay que hacer una reflexión ética con grupos que se especialicen en esta materia etcétera y de ahí fue surgiendo la bioética voy a saltar algunas diapositivas para dejar tiempo a preguntas otro de los temas en este caso me refiero a abusos fue por ejemplo los años 50 el uso de la talidumida esa pastillita que tomaban las mujeres embarazadas que parecía que iba muy bien se difundió en todo el mundo y cuando se dieron cuenta algunas personas que provocaban nada menos que el hecho de que nacieran niños sin brazos sin piernas etcétera sin embargo corrompiendo incluso a los jueces lograron seguir difundiendo esa medicina y por lo tanto también lograron o hicieron que muchos niños desgraciadamente nacieran sin brazos sin piernas etcétera este fue también otro shock cómo es posible que casas farmacéuticas que jueces que el Food and Drug Administration de los Estados Unidos haya dado permiso para que se dé esto y que cuando hayan visto que efectivamente estaba sucediendo eso en todo el mundo hayan logrado que se siguiera difundiendo y usando esta medicina no este veneno porque era un auténtico veneno entonces eso creó también un auténtico shock y voy a terminar simplemente mencionando algunos de los personajes que intervinieron en aquel momento para el nacimiento de la bioética uno es Van Reselen Potter del que he hablado antes cuando he hablado del autor que difundió el término bioethics en un primero un artículo y luego un libro que llamó Bioethics A Bridge to the Future él pensaba en la conveniencia de establecer un puente entre las ciencias humanísticas filosofía arte etcétera etcétera la ciencia de los valores humanos y las ciencias biológicas o empíricas en general y ese puente nos llevará a salvaguardar la vida en el futuro él tenía una preocupación sobre todo de tipo ecologista y también una mentalidad bastante eugenética controlar los nacimientos porque el ser humano pues daña mucho el ambiente etcétera etcétera pero él propuso la palabra la palabra bioética bioethics bioética con este sentido juntar el mundo de las ciencias humanas y el mundo de las ciencias empíricas biológicas él no fundó escribió ese libro dio alguna conferencia no hizo mucho más y no fundó un centro o una institución etcétera de todas formas se le cita siempre como uno de los pioneros de la bioética otro de los pioneros es este personaje André Gereguer que era un médico ginecólogo que se rebeló totalmente contra la humanevite en el 68 y poco después fundó casi como una alternativa al magisterio de la iglesia el Kennedy Institute en el 70 71 en la universidad de Georgetown de Washington Universidad Católica de los Jesuitas ahí fundó este Kennedy Institute que es todavía hoy uno de los centros más reconocidos en todo el mundo y lo lo vio así como un vamos a poner en diálogo varias ciencias disciplinas y un poco para que la bioética se abra al mundo actual y no haga como el magisterio que según él era demasiado rígido y no evolucionaba con el mundo actual luego otro autor también de los pioneros es Daniel Callahan este era un filósofo católico también él que fundó el Hesting Center en allá también en Estados Unidos en este caso en Nueva York en el estado de Nueva York en el 69 el Hesting Center y él también como filósofo se reveló escribió un artículo muy duro contra Pablo VI y la Humana Evita en el 69 y ese mismo año decidió fundar este Hesting Center y él dice explícitamente y lo pensé como una alternativa al magisterio católico saltó otros pioneros como un pellegrino etcétera y me voy al último que voy a citar que fue mi maestro Monseñor Helios Grecha muerto hace un año que llevó a ser Cardenal Helios Grecha que creó el primer centro en Italia y uno de los primeros el segundo prácticamente en Europa cuando pues unos 10 años después 15 años después de que naciera la bioética en Estados Unidos el centro de bioética de la Universidad Católica del Sacro Cuore Roma donde yo tuve la suerte y el honor de ser secretario durante 10 años y él planteó una bioética que ha llamado y llamamos bioética personalista centrada en la dignidad de la persona y de toda persona humana que haya nacido o que no haya nacido que esté enferma o sana etcétera etcétera es siempre una persona por lo tanto es una bioética que recoge esos dos afluentes de los que hablaba la tradición grecolatina la tradición cristiana y enfoca toda la reflexión bioética en torno a la dignidad de la persona bueno yo con esto termino porque quisiera dejar un tiempo para preguntas y conversación entre todos nosotros así que con mucho gusto estoy a su disposición nada más aprovecho de nuevo para agradecer a Crescente su amable invitación y bueno creo que ahora podrán explicarlo un poquito mejor pero quiero decir que hemos pensado en la oportunidad de tener otras conferencias parecidas a esta por el mismo medio en el próximo futuro en octubre 24 de octubre si no me equivoco etcétera etcétera así que muchas gracias y doy la palabra al moderador padre muchísimas gracias por esta conferencia creo que muy enriquecedora y nos da los primeros pinitos sobre cuál es el inicio de la bioética creo que hay muchísimo para para profundizar de su mano y como usted lo dijo la idea es poder dar otras charlas con usted a través de Crescente hay muchas preguntas nos acompañan más de 70 personas en youtube 19 en zoom y no tengo el dato de los que se han conectado en a través de la página www.crescente.co pero voy a empezar a a a a decirle las preguntas pero dos de las personas que están en la sala de zoom nos han enviado preguntas y tienen la oportunidad si ustedes así lo quieren ¿cierto? de hacérselas directamente al padre entonces no sé si Jorge o la otra persona que había que que nos había enviado preguntas a través del del correo no sé si se las quiere hacer Gloria Martínez si quieres Jorge puedes quitar el mute de tu perfecto buenos días muchas gracias padre por iluminarnos con este tema yo soy profesor universitario en el área de la salud soy periodoncista y yo noto en la juventud es cierto cierto no mucho relativismo alrededor de temas bioéticos aborto eutanasia etcétera y pues desde nuestro fundamento cristiano en las universidades no podemos hacer directamente una una direccionamiento de esos estudiantes pero de qué manera podemos orientar alrededor de ese tema sin apabullarlos bueno a lo mejor alguna vez viene bien apabullarlos no no bromeo voy a tratar de ser muy rápido en las respuestas porque muchas veces tiendo a alargarme y hacer otra conferencia voy a ser sintético y por lo tanto la respuesta no será del todo completa yo veo lo siguiente efectivamente hay una mentalidad relativista incluso por algunos defendida teorizada como la mejor mentalidad desde el punto de vista filosófico etcétera por lo tanto eso está súper extendido creo que por lo menos para ayudar a las personas hay que hacer las siguientes operaciones culturales uno recoger datos informaciones hechos que ayuden que ayuden a las personas a ver ciertas cosas que están ahí la realidad es real por ejemplo un tema que podríamos tratar en el futuro podría ser desde cuando el ser humano es ser humano desde la concepción tres meses después yo no puedo hablar de eso simplemente con teorías hay que ver datos y por lo tanto los datos me los ofrece la embriología no la teología no la filosofía la embriología primero datos segundo una operación cultural que yo creo que es muy interesante es hacer ver las autocontradiciones que muchísimas veces la persona que dice que todo es relativo que cada uno puede pensar desde luego pensar cada uno lo que quiere lo que pueda pero que cada uno puede hacer lo que quiera si uno identifica algún valor que estas personas tienen como valor importante a veces casi absoluto que lo tienen porque todos tenemos algún valor o principio que para nosotros es importante y le pone el mismo razonamiento que hacen ellos sobre otro tema en función del suyo se da cuenta de que ah caray no hay no yo me acuerdo hablando con una persona y decía oye Gonzalo pero es que todo es relativo antes el matrimonio era entre un hombre y una mujer pero ahora ya es otra cosa entonces yo al día siguiente con unos amigos una comida dije oye y lo que decías ayer me pareció muy interesante yo sabía que él era muy sensible a la pena de muerte y le dije oye si es verdad lo que tú dices que todo depende de la cultura que la cultura antes veía el aborto como negativo ahora no y por lo tanto antes estaba mal pero ahora está bien le dije oye pues resulta que antes estaba mal la pena de muerte perdón estaba bien la pena de muerte ahora está mal pero en algunos países la pena de muerte es aceptada si haces una encuesta en Estados Unidos una buena parte de la gente y no solo gente ignorante mucha gente está de acuerdo con la pena de muerte luego supongo que como todo es relativo tú estarás de acuerdo que en esa cultura está bien la pena de muerte ah no 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 ahí no porque la pena de muerte ah ahí no entonces lo ves no todo es relativo según tú la exclusión de la pena de muerte no se debe no se debe discutir o mejor se puede discutir pero no se debe aceptar luego tú mismo te contradices no es verdad que todo es relativo tú has encontrado un valor absoluto a ver vamos a razonar a ver si te demuestro que este otro valor como el respeto de la vida del no nacido también es absoluto y un tercer una tercera operación que creo que es muy eficaz que es un poco de retórica pero que funciona porque es ayudar a razonar es hacer ver lo que llamamos la reducción ad absurdum o sea vamos a ver si tú tomas tu razonamiento y lo aplicas coherentemente coherentemente y de manera honesta a otras situaciones te das cuenta que llevas a situaciones simplemente absurdas absurdo que no significa algo difícil no es que es simplemente que no se puede dar por ejemplo esto bueno sabemos los clásicos socráticos contra los sofistas griegos para volver a la cultura griega que decían vamos a ver los sofistas decían que no existe la verdad y entonces los otros decían bueno a ver eso que has dicho es verdad o no porque si es verdad entonces como no existe la verdad tampoco eso puede ser verdadero si tú dices que si es verdad que no existe la verdad entonces por lo menos existe una verdad la tuya y por lo tanto la afirmación es falsa y es muy es relativamente fácil llevar a la persona a ver que si acepta este principio como el relativismo el escepticismo radical no existe la verdad o toda verdad es relativa o toda verdad cambia en el tiempo por ejemplo toda verdad cambia en el tiempo bueno pues a lo mejor eso que dices un día cambiará y un día será verdad que ya no cambia la verdad en el tiempo entonces es relativamente sencillo ayudar a las personas a darse cuenta de que se han metido por un callejón sin salida y que por lo tanto ese callejón es un callejón equivocado tienen que volver y buscar otra vía no sé si con eso he respondido pero no me alargo más muchas gracias Jorge padre muchísimas gracias por su por su respuesta Gloria si quieres hacernos tu pregunta pero antes le digo padre nos están acompañando desde Venezuela nos están acompañando en Colombia desde Pereira desde Santa Marta desde Manizales claro que desde Bogotá y Chía y tenemos cada vez más personas conectándose a este live Gloria por favor adelante muchas gracias buenos días padre tuve la oportunidad de seguirle en el webinar que hubo en el mes de julio concretamente con lo de la investigación clínica y yo he sido docente invitada en los cursos de bioética de pregrado y posgrado en la olivariana mi pregunta concreta es qué tipo de interpelaciones deben hacer los bioeticistas a los hombres de ciencia a los científicos en su yo voy a decir loca carrera por llegar primero a descubrimientos científicos que hoy en día tienen un valor más que todo es económico porque no piensan en el bien común entonces qué hitos o qué les debe señalar la bioética para que se siga considerando en especial el valor de la persona la dignidad humana Gracias por la pregunta también muy interesante y también una pregunta que requeriría mucho más tiempo pero voy a tratar de ser sintético yo creo que los bioeticistas lo que tenemos que hacer en primer lugar es tratar de profundizar los temas de nuevo con los datos la reflexión filosófica etcétera tener las ideas claras hay márgenes de grises no todo a veces es negro blanco etcétera pero aclararnos bien las ideas trabajando seriamente personalmente y en grupo de manera interdisciplinar y una vez que algo lo veamos bien claro desde el punto de vista ético segunda cosa que tenemos que hacer es ser firmes honestos nosotros en primer lugar nosotros bioeticistas o la sociedad en general pero me refiero ahora según su pregunta a los bioeticistas y no ceder para quedar bien para que no me critiquen si yo digo que eso no está bien me van a criticar si digo que hay que defender el ambiente etcétera muy posiblemente voy a quedar muy bien pero si digo otras cosas voy a quedar mal entonces mejor de eso no hablo hablo solo de lo otro ese miedo a ser nosotros mismos y a expresar nuestras convicciones es una lacra es una plaga que se da a veces entre nosotros bioeticistas y también en la sociedad en general entonces otra segunda cosa además de estudiar las cosas a fondo y llegar a convicciones es exponer valientemente lo digo porque hay veces que hace falta valor no deberíamos ni siquiera tener que decir eso pero a veces hace falta mucho valor para salir al público y decir ciertas cosas pero hay que ser valientes desde luego cuando hablo de honestidad no me refiero solo a la valentía sino también a no venderse hay un artículo de un autor americano que habla de de commission de perdón de permission office y hace un análisis de cómo ciertos grupos instituciones de bioética se venden a casas farmacéuticas o a los políticos que también habría que hablar de ellos etcétera para decir vamos a hacer una comisión que estudia este tema con el propósito luego de aprobar lo que pretenden hacer o lo que hacen pero con un documento así muy articulado con 200 páginas todo muy razonado para total al final decir lo que los políticos o los farmacéuticos o el poderoso de turno quiere que digamos y esto se ha visto que se convierte también en una auténtica plaga porque llegan financiamentos llegan financiamentos a lo mejor no que te paguen por eso pero te pagan los honorarios por haber hecho el estudio etcétera y unos honorarios extremamente generosos entonces no solo miedo sino incluso a veces una auténtica deshonestidad al afrontar estos temas para dar gusto a los demás o para darse a gusto a sí mismo con el dinero de los demás lo cual es igualmente grave entonces yo creo que tenemos que hacer esas dos cosas ser estudiosos sinceros etcétera críticos ser honestos y ser valientes y tercera cosa saber que como hemos visto en la historia por eso es importante recorrer la historia no basta apelar solo a las conciencias cuando se trata de un tema que queda en una acción humana que queda en mí mismo es mi conciencia la que tiene que decirme si está bien o no pero cuando se trata de una acción mía que hace bien o mal a otra persona debe intervenir también el derecho el derecho positivo yo no puedo decir bueno a ver yo tengo la convicción de que robar está bien corromper al político no está del todo mal porque al fin y al cabo esa es mi conciencia y por lo tanto déjeme en paz que yo sea corrupto no me perdonas tú allá tu conciencia si está oscurecida allá tú pero la ley te va a exigir que no corrompas al político o que tú político no corrompas y lo mismo en el ámbito de la bioética es decir que logremos realmente que intervenga la sociedad y la sociedad también a través de los políticos y del legislador y luego también del juez hoy por ejemplo está parece que en Estados Unidos van a anunciar el nombre de la nomination de la juez que sustituirá el puesto dejado por la juez Ginzburg y sabemos como hay una batalla terrible y va a haber yo estoy seguro violencia y todo en las calles ¿por qué? pues porque hay muchos que consideran que la corte suprema y cualquier corte lo que debe hacer es legislar sin que nadie los haya elegido etcétera lo que pasó con la sentencia Roe vs. Wade de 73 fue un auténtico acto de legislación de la corte suprema que se inventó un derecho de la constitución que no está en ningún sitio es más basándose en el artículo que dice que la constitución americana establece el derecho a la vida a la privacidad y a la libertad de la persona en función de eso privacidad por lo tanto la mujer haga lo que quiera eso fue un auténtico insulto a la razón y al sentido legislativo y entonces vivimos en una sociedad en la cual también los legisladores y los jueces mismos hacen un poco lo que quieran entonces el bioticista no tiene que hablar solo a los médicos y a su conciencia cosa muy importante sino también a los legisladores a la opinión pública desde luego y a los jueces también Muchas gracias Gracias Gloria Perdón Rafael Polo tiene la mano levantada pero ya te la damos Rafa vamos a contestar una de las preguntas que tenemos en el chat de YouTube esa pregunta la hace permite un momentico Moisés Humberto Silvera y le pregunta padre ¿cómo debe aportar la bioética a tantos dilemas éticos en tiempos de pandemia? A ver en tiempos de pandemia cuando hay confinamiento pues confinados como hemos hecho en todos estos meses seguir reflexionando y seguir ofreciendo nuestro servicio como bioticistas a la sociedad etcétera etcétera creo que como sucede siempre como decimos en el dicho no hay mal que por bien no venga podemos sacar bien de todo mal y también de este mal tan terrible que es la pandemia reflexionar más sobre el valor de la vida reflexionar más sobre la solidaridad reflexionar más sobre la dignidad de la persona humana reflexionar más y mejor sobre la dignidad del anciano de la persona enferma que son los más expuestos a la gravedad del COVID-19 etcétera etcétera y en lugar de caer en una mentalidad o de aplicar una mentalidad bueno los que mueren son ancianos total les iba a llegar etcétera a lo cual yo respondo también a ti te va a llegar antes o después en lugar de eso al contrario aprovechar para desarrollar una mayor sensibilidad hacia la dignidad de toda persona humana también diría no sobre no al final los ancianos sino empezando por los ancianos que son los que han ido por delante de nosotros ya que debemos tanto entonces también aprovechar nosotros bioticistas para llamar la atención a la sociedad en general sobre la responsabilidad que tenemos en todos nuestros comportamientos si se hacen experimentos en laboratorio ahora no me meto en la polémica de donde el origen del virus pero se hacen experimentos atención si se informa o no se informa honestamente a la sociedad como ha pasado desgraciadamente el gobierno chino no dejó que saliera inmediatamente la noticia de que era un virus que podía contagiar de persona a persona es más lo negó y lo negó también la Organización Mundial de la Salud y entonces siguió al virus difundiéndose como si fuera anchas Castilla anchos todo el mundo esos comportamientos como otros muchos como los de no sé por ejemplo hacer vacunas a través de procedimientos que no son adecuados como los de restringir el acceso a las medicinas a ciertas personas de manera discriminatoria no simplemente por prudencia adecuada sino discriminando en fin toda una serie de problemas éticos que se presentan de manera muy aguda en una situación como la de la pandemia y nosotros tenemos que aprovechar para ayudar a la gente a reflexionar sobre la importancia de nuestros comportamientos desde el punto de vista ético gracias padre por favor Rafael si quieres activar tu micrófono y tu cámara y los que quieran hacer preguntas de los que nos acompañan por youtube ahí tenemos un par más pendientes cierto pero aprovechemos esta oportunidad que tenemos con el padre y ya pronto les vamos a comentar qué es lo siguiente que vamos a hacer en bioética Rafael buenas tardes la cámara no hay mucho que ver entonces dejémoslo así en audio nomás a ver muchas gracias para nadie es un secreto que hoy en día ser católico pro vida en contra del aborto defensor de la familia de la de esta estructura básica como fue concebida por dios por dios es una una profesión de alto riesgo y opinar así también es un tema de alto riesgo las instituciones del estado con base en las respuestas que daba ahorita pues claramente están permeadas por intereses que son contrarios a todos estos valores y a todos estos principios uno podría decir que tiene dos frentes de acción para trabajar uno que es el hogar y la familia y el otro la academia el hogar y la familia cada día sigue siendo más permeada por todas estas directrices y normas políticas y todos estos temas y la academia hoy con mucho respeto pues está siendo bastante pusilánime y se han metido en este fenómeno llamado corrección política donde en vez de ayudar al contrario pues están generando más confusión en mi concepto esta es una batalla que nosotros estamos perdiendo la pregunta mía es puntual digamos nosotros como iglesia entendidos todos nosotros como iglesia ¿qué papel deberíamos adoptar? porque porque esto es un tema donde ya todos los frentes están absolutamente permeados y atacados gracias por la pregunta súper interesante también a ver familia desde luego academia pero yo añadiría por lo menos otros dos factores a lo mejor por academia entendía también la escuela pero la escuela desde la primísima infancia también está haciendo una labor tiene un papel importantísimo en el presente y futuro de nuestras sociedades también influye en la familia influye en todo y desgraciadamente también ahí se ha colonado la mentalidad relativista el políticamente correcto etcétera etcétera y están impregnando de ciertas ideas que son corrosivas no digo todas pero muchas ideas son corrosivas e incluso ni siquiera de sentido común de reconocimiento de la realidad hablemos de los géneros que no hay dos sexos etcétera etcétera y están están intoxicando a nuestros niños y a nuestros adolescentes y luego en la academia también a los jóvenes y adultos y otro factor también muy importante es el de los medios de comunicación donde también ahí sabemos que muchas veces se venden al primer postor o al mejor postor al partido que financia más a la empresa que financia más la publicidad etcétera etcétera y se ponen de rodillas simplemente haciéndose eco de lo que ciertos grupos de poder económico político etcétera dicen haría una reflexión sobre el término corrección política la politically correct si uno reflexiona bien en qué consiste eso se da cuenta de que es sumamente denigrante y hay que decirlo a las personas si tú tienes esa mentalidad de lo políticamente correcto eres una persona que no tiene espina dorsal y por eso te adaptas a cualquier cosa eres como de goma porque no tienes espina dorsal y eso es una de las manifestaciones más graves de la indignidad humana el ceder a todo con tal de que hablen bien de mí de que no se metan conmigo de hacer como dicen aquí en italiano la bella figura aparecer muy moderno etcétera etcétera eso es denigrante reconocelo es denigrante no te rebajes tú no tienes ideas no tienes convicciones tú te adaptas a lo que llegue como la veleta por donde va el viento allá apuntas tú qué dignidad humana es esa antes que dignidad cristiana etcétera dignidad incluso humana entonces yo creo que nosotros católicos bueno espere espere se me ha olvidado otra categoría importante que es la de nosotros los curas que influimos también mucho y que quizás no siempre somos suficientemente ni preparados no estamos suficientemente preparados en estos temas concretamente ni somos suficientemente firmes y honestos y valientes y entonces nos callamos no decimos nada o nos atenemos a lo políticamente correcto hay que no se vayan a ofender hay que no me den un periodicado pues yo te diría con el periódico pero así en la cabeza y si puedo con un periódico el ipad así que se rompa en tu cabeza porque sobre todo tú sacerdote no puedes comportarte de este modo tú que eres un heraldo de la palabra de dios que debe ser amarga por dentro y y y ser como el sal en la tierra el sal de la tierra etcétera y tú estás traicionando tu misión y si digo tú sacerdote párroco o profesor digo también tú obispo y no me importa si eres cardenal tú también tienes que ser valiente tienes es más me importa si eres cardenal tienes todavía mayor deber que además llevas lo que se llama la púrpura el rojo color rojo como símbolo de que estás dispuesto incluso a dar tu sangre por Cristo y por los demás entonces todos los católicos tenemos que sentirnos llamados a trabajar en esta guerra cultural que es una guerra de largo plazo poco a poco cada uno con sus medios sus posibilidades etcétera sin ceder al miedo mucho menos cediendo a intereses espúreos como puede ser la fama como puede ser el prestigio como puede ser el dinero como puede ser subir en la carrera carrera médica carrera sacerdotal si es que se puede hablar pero sí hay algunos que a lo mejor están pensando en la carrera llegar a ser por lo menos monseñor eso es una denigración también desde el punto de vista humano no digamos cristiano entonces evitar todo eso ser valientes y al mismo tiempo también ser respetuosos ser valiente no significa que yo tengo que insultar ofender no eso no es cristiano pero si es cristiano decir como dice Jesucristo sí sí o no no todo lo demás dice viene del diablo y cuando hay que decir no pues es no teniendo en cuenta que detrás de un no el no al aborto o el no a la eutanasia es sí a la vida y el no por ejemplo al matrimonio de personas homosexuales en realidad es decir sí al verdadero matrimonio que es una institución social y también para nosotros eclesial que no es simplemente que dos personas se quieren y viven juntas no es una unión muy específica que puede ser procreativa y por eso la sociedad le da unos derechos y unos deberes especiales etcétera entonces no es que yo diga no al matrimonio homosexual o no al aborto por decir no no es que estoy diciendo sí es estoy afirmando valores importantes los estoy proponiendo nunca debo imponerlos pero siempre debo ser capaz de proponerlos gracias padre una última pregunta de Luis Alberto Garzón le pregunta después de la publicación del libro blanco para la promoción de los cuidados paliativos por la agencia pontificia palife que ha seguido cómo integrarse a esa red bueno la verdad es que no tengo no he buscado todavía cómo integrarse a esa red etcétera si se refiere Alberto a lo mejor él nos lo podía explicar un poco más si se refiere al último documento porque lo he entendido muy bien al último documento de la congregación palautina de la fe o es otra cosa él está por por youtube entonces no nos puede ah él nos dice que desde la de la agencia pontificia palife ah la eh pontificia academia para la para la vida debe ser ok sí bueno la pontificia academia para la vida es como el nombre dice una academia eh con académicos que dialogan estudian temas etcétera y proponen tanto a la santa sede al santo padre a los dicasterios de la curia romana documentos reflexiones etcétera como también al público y no no se pertenece eso de cómo adherir no es que uno se inscriba no es una asociación abierta en ese sentido sino que el santo padre nombra a los académicos que son dos círculos académicos ordinarios y extraordinarios etcétera lo que sí es interesante es tenerlo en cuenta está el sitio academia academia vita punto org que ahí publican cosas muy interesantes etcétera etcétera y entre esos documentos han salido documentos muy importantes sobre muchos de los temas que la bioética trata hoy día últimamente han afrontado temas novedosos de frontera como la inteligencia artificial etcétera entonces es una institución de la santa sede que no es dicasterio o sea vamos a decir lo que publica la academia para la vida no es magisterio no tiene que ser aprobado por el santo padre o por la congregación para la doctrina en la fe etcétera pero desde luego es una institución que vale la pena seguir de cerca y se puede hacer en internet publicar sus documentos en varias lenguas entre ellas el español muchas gracias padre como les había dicho la idea y el padre lo anunció la idea es poder hacer seguir con estas charlas les acabo de colocar en el chat tanto de youtube como de zoom una encuesta hay tres temas que queremos proponerles a ustedes que sea la charla del próximo 24 de octubre y esos temas son uno desde cuando el embrión humano es un ser humano el segundo dignidad y misterio de la sexualidad humana y tercero la ética de la reproducción asistida entonces queremos ver cuáles sus intereses que es lo que más les llama la atención los tres son muy importantes y muy seguramente los iremos desarrollando en estas charlas pero en esta oportunidad quisimos preguntarles a ustedes cuál es el que quiere ser el próximo yo los invito que a través de ese link lo pueden pueden buscar pueden votar y decirnos cuál es el que quiere y les estaremos anunciando cuál será el ganador y además esa última charla la que les digo de la ética de la reproducción asistida va muy en línea de una última pregunta que hicieron la hizo Patricia Ordóñez que dice yo ya soy abuela y veo que ahí hoy en día se habla mucho de la inseminación artificial ¿qué opina de eso? entonces creo que ahí es uno de los temas que vamos a ver en este ciclo de charlas entonces Patricia te invito a que estés muy en contacto con Crescente a través de la página o a través de los chats para que pues veas cuando programamos esa charla no sé padre ya unas palabras para despedirnos ya son las 12 y 20 en Colombia 7 y 20 en Roma no me queda más que agradecerle su tiempo su interés su disposición para esta charla fue todo un éxito más de 70 personas en YouTube más de 70 personas en nuestra página de Crescente.co más las 20 personas que tuvimos en Zoom creo que fue un éxito y esta es la primera de muchas padre por favor unas palabras sí bueno nada más desde el punto de vista práctico aclarar por si no lo tienen claro que el hecho de que escojan uno de esos tres temas no significa que nosotros los excluimos es un orden como de precedencia y si luego vemos podemos volver a proponer otros temas pero desde luego esos tres temas los podemos desarrollar y me parecen muy interesantes e importantes y agradecer a Crescente esta invitación y sobre todo lo que están haciendo y más aún lo que van a hacer porque estoy viendo que hay energía hay entusiasmo hay conciencia de la importancia de la guerra cultural en la que tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte enhorabuena por el éxito de esta iniciativa y me parece que quedaríamos para si no me equivoco para el 24 24 de octubre también sábado y ustedes ya lo anunciarán por los canales oportunos así que si Dios quiere nos podremos si Dios quiere y si ustedes también lógicamente nos podremos ver la siguiente vez para charlar sobre estos temas Padre muchísimas gracias una feliz noche que Dios les bendiga bueno que esté muy bien a todos los que participaron muchas gracias muchas gracias Dios Dios los bendiga igualmente gracias a todos muchas gracias Padre gracias padre saludos gracias muy amable muchas gracias muy buenas María Rosario que muchas gracias gracias mira que anda por ahí gente gente buena yo soy la gente buena a ti no te había visto por eso lo he dicho está fuera del público esto no está Urbie Torbe está en YouTube ya paramos estamos solo a no espérate la paro que que la paro